¿Pudiste cocinarle a Cepillín una vez que vino o no? Yo tuve el honor de cocinarle en vivo a Cepillín. Somos de las pocas personas que cuando alimentamos el alma y tiene memoria y te lo llevas aquí, gracias por darme la oportunidad, Ricardo, porque estuve en contacto contigo. Y nada más me queda decir, en vida te dije lo que te admiraba desde chiquita, te di, te alimenté y es alma. Cepillín, gracias por dejarme conocer aquí en vivo y gracias al Foro de Sal y el Sol por alimentar el alma y a él. Oye, ¿te parece si le dedicamos esta cocina a Cepillín? Te voy a decir por qué, porque era de súper buen diente. Y que cocinaba, dices, ¿verdad? Me encantaba la nata, la machaca, eso le hice. Todo, qué buena onda. Bien rico, ¿verdad? ¿Ya estamos? Pues ya estamos, a darle. Sale de corazón, esta receta va con todo y a todos ahí en casa arrancando el lunes que alimenta el alma en chipotlado rellena de papa y zanahoria. Si estás aburrida de la carne, no te gusta y se vale, vamos a darle un giro, vamos a poner atención. Charlie y me va a ayudar. Y también Isabel, de este lado, tengo tres manos hoy en esta cocina santa. Muy bien. Salsa, ahí les va. La salsa como me gusta cortar en cuarterones, en cebollos, todo esto tosco, al final se va a licuar, Isabel. Correcto. Bueno, jitomate, cebolla blanca y ajo y vamos a irnos con chile morita. Le vamos a poner tres directamente que se sofría. Oye, ¿se les quita las venitas o algo? Este sí lo vamos nada más sin el rabito, como les digo, sin el pedúnculo. Oye, me gustó lo que me dijiste hace rato. Platíquela. Dime la diferencia entre que pica y enchila. Hace ratito estábamos platicando Isabel y yo acá atrás bambalinas. Ingrid, pica tu salsa, le dije, no es lo mismo que enchile y que pique. Porque enchilar es esta sensación que te deja, ya sabes, la uriola de la boca. Y no lo disfrutas. Y que pique, híjole, o sea, es ese saborcito. ¿Qué te deja? La uriola roja. Pues no te rasques. Híjole. Está súper fuerte. Oye, oye, Charly, anda. Charly, tengo miedo. Nunca había escuchado la uriola de la boca, ¿tú sí? Bueno, el contorno. Nunca había escuchado la uriola de la boca. El contorno, esa parte delgadita. Luego veremos cómo se nos abre roja. Entendimos. Bueno, entendimos. El chile es imparable. Allí en casa estamos haciendo un chipotladas. La salsa, jitomate, cebolla, ajo, Charly. Ajá. Como si fuera cuchara. Total, vamos a ponerlo equivalente a dos. ¿Dos chipotles? Dos cucharaditas con todo y caldo. Y lo vamos a rellenar con caldo de pollo, verduras, lo que tengamos en casa. Oye, yo siempre en mi cocina digo de broma chipotle. Chipotle. Y un día una señora me escribe y me dijo, por favor, ya me digas así, que ahora mi hijo no deja de decir chipotle. ¿En serio? Bueno, hay que cuidar lo que uno dice. Ahí te diste cuenta que te ve y te ve con mucho cariño, ¿no? En chipocladas. En chipocladas. Bueno, de este lado me voy con Isabel. Venga. Medias lunas de cebolla. Muy bien, muy bien. Delgaditas. Estamos haciendo ahora relleno de papa con zanahoria. Y se vale. ¿Te imaginas los ingredientes? De una tinga que hacemos en casa casero con su chipotle, su jugo de naranja, nada más que sin carne. Insisto, se vale. ¿Estás de acuerdo? ¿Te digo una cosa? Échale. Yo ya tuve la oportunidad de probarlas de ratito. Ya sabes que le tengo que dar gusto. Miren, les voy a platicar una cosa. Yo llego aquí 8.30. Saludo. Eso. Doy las gracias que llegué con bien. Después de eso, me voy a hojalatería y pintura. Uy, ahí se tarda como una hora. Ahí me tardo como una hora. Es cierto. Y me encuentro a mi queridísimo compañero Carlos. Gracias. Aparte de decirme, Ingrid, cómo estás y chulearme, siempre le gusta probar antes lo que hago. Pues es que es cocinero. Claro. Entre chescos entendemos. Y no aguantamos hoy. ¿Estás de acuerdo? Oye, te puedo decir, y eso sí lo digo en serio, no le pide nada a la carne. No le pide nada. Nada a la carne. ¿Estás de acuerdo? Sabe delicioso. Qué rico. ¿Qué hago? Ven las lunas que ya hizo, Isabel. Tráetelo con tu mano, así, exactamente, y se lo vamos a agregar a esta sartén. El relleno lo puedes ocupar con otra salsa. Es más, tienes salsa verde de ayer, ocúpala. Tienes salsa de pasilla, ocúpala. Tienes salsa de roja, ocúpala. Hay que usar todo lo que tienes. Hay que ocupar todo, exacto. Que las salsas, que la verde, que la... Ahí les da un tip. Y les voy a pasar la salsa para que me la licúe esta Isabel. Isabel, te voy a dar un tip para que no te brinque. ¿Qué tal eres para licuar, Isabel? Yo soy buena. Bien rico. Pues ya tengo miedo de decirte las cosas, Charlie. ¡No, no, 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 no! ¡Ya me volviste a buriar! Ok, repito lo del relleno. Un tip para que no nos brinque. Cuando la tapes, Isabel, lo he dicho mucho acá, quita la tapita para que el vapor salga y no explote, ¿sale? Entonces nos vamos a ir de poquito en poquito. Te voy a dar una cucharadita. Oye, qué fácil hacerlo, Ingrid. Y andando, bien fácil y bien rico. Así es. Andando, le vas a agregar una rajita de canela. Se les antoja, mucho. Comino y un poquito más, un poquito más de, bueno, es comino, la raja y todo lo que trae acá. Te puedes sostener con este caballo o este trapo de cocina para que no se nos queme. Y aquí... No, para que no se mueva, ¿no? Para que no se... No, para que no te quemes tú en el asa. Ah, ya, ya, ya. Ahora, ahí les va. En casa tenemos nuestras mamás y nuestras abuelitas que cocinan delicioso. Esa tinga que hacen las mamás, que es cebolla, chipotle, y le ponen, aquí está el secreto de las mamás, jugo de naranja. Ándale. Oye, ahorita es temporada de naranjitas, están bien dulces, ¿eh? Y es temporada de naranja, hacemos con mucha vitamina, ¿estás de acuerdo? Ojo, si se les va una semilla, quítenla, porque yo en lo especial, mis papás, que ya son grandes, tienen su dentadura perfecta. Digo, papá, es de tisla. Ya nos malconeaste eso, seguro, ¿no? No, pero hay que cuidarlos, ¿estás de acuerdo? Papá, el tip, cuando la cocines, quítale la cáscara con el tenedor, súper rápido. Mira, qué fácil. Bien, bien fácil. Isabel me está ayudando con la salsa. Y de esta manera ya se quitó y ya no nos quemamos las manos. Bueno, vamos a regresar la salsa en relleno. Tenemos 40 segundos. Charly, ya está el relleno ahí. Ya está el relleno. La papa con las manos, porque ya está suavecita, la verdad. ¿Me ayudas con sal, Charly? Claro que sí, ¿dónde está la sal? Bien, aquí, sal y pimienta. Aquí está la sal y la pimienta. Perdóname, discúlpame. Y lo único que van a hacer es, van a pasar una tortilla suavecita de este lado, Isabel. Si quieres, damos la vuelta de este lado. Oye, ¿estás de acuerdo que como que la papa ayuda a que amalgame? Y la papa, ¿sabes qué? Es rendidora, es económica, no es lo mismo que barata. Ahí está, señores. La rellenamos de papa con zanahoria. Y aquí está lo rico de la cocina. La sumergimos. ¡Qué bárbaro! Eso está de aplauso, muchachos. ¿Qué hago yo con esto? Ahí está, vamos a ponerla aquí, Isabel. Eso. La sumergimos, agarramos un plato. ¿Y cómo quieres que te la prepare, Isabel? Ah, como tú quieras. O unas ahogaditas así como estén. Con todo. Mira nomás, Isabel. Con todo. Mira. Cremita, lo que viene siendo. Ahí está, señor. Crema y queso. Yo le hice unas hojuelas de zanahoria. Ingrid, muchas gracias. Ándale, ándale. Ándale, échalo. Toma, Isabel, preparate en autobús. ¡Gracias! ¡Chipocladas!